El santuario de Riansares y su entorno ha comenzado a embellecerse de cara a la celebración del 50 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Tarancón y la concesión por este motivo del año jubilar. Gracias a donaciones de vecinos se han colocado plantas e instalado cárteles identificativos como la higuera que simboliza la aparición de la Virgen junto al río Riansares. En la fachada de la ermita, uno de los lugares donde los peregrinos podrán ganar el jubileo, han vuelto a colocarse estos antiguos capiteles. Los actos, muchísimos. Empezando con la misa del peregrino todos los sábados durante el año del 7 de septiembre al 8 de septiembre del 2013. Cuando esté en Riansares el jubileo se ganará aquí y la misa del peregrino será aquí en Riansares y cuando esté en la llena parroquia, pues lógicamente se hará llena parroquia. La hermandad de la Virgen se ha marcado como reto durante todo el año jubilar recaudar 100.000 euros para construir una casa de maternidad en Madagascar donde la tasa de mortalidad de las mujeres al dar a luz es muy alta. Tarancón y pueblo de la comarca son solidarios y tampoco pedimos grandes cantidades pero un euro a la semana, un euro al mes como se pueda, que tampoco vamos buscando que nos den grandes cantidades y luego pues cuando a estas personas le hagamos llegar este dinero para que allí puedan saber si dentro de unos años pues el 50 aniversario de la Virgen de la Colación Canónica no fue solamente eso, un aniversario, sino fue también que puedan tener un más aniversario las mujeres que dan allí a luz a sus hijos. Este mes quedarán invitados a ganar el jubileo todos los vecinos de la provincia de Cuenca a través de una misiva que se enviará a sus parroquias. También se quiere invitar a prácticamente todas las parroquias de España. Un año jubilar pues que no sea pase desapercibido sino que cale un poquito en los corazones de las personas cristianas y que la fe se arraigue un poquito y bueno pues esa es un poquito la finalidad y en acordarnos un poquito también de los demás y más con la que nos está cayendo que hay muchísimas personas que lo están pasando mal y entonces en estos momentos pues yo creo que nos viene muy bien que nos acordemos de las personas que están necesitadas.